Bueno, buenos apreciados estudiosos, muy buenos días. Mi nombre es Javier Moreno y pues lo que vamos a hacer hoy es un pequeño ejercicio en el cual nosotros pues vamos a manejar a PP Inventor. Entonces, en el ejercicio dice, en un hospital existen tres áreas, ginecología, pediatría y traumatología. El presupuesto anual o monto del hospital se reparte conforme la siguiente tabla, ginecología 40%, pediatría 30% y traumatología 30%. Calcular la cantidad de dinero que recibirá cada área para cualquier monto presupuestal. Entonces, ¿de qué se trata este ejercicio? Este ejercicio se trata, supongamos, de que si nos prestan o nos entregan un monto de 2 millones de pesos, 1, 2, 3, ¿qué va a pasar? Pues realmente lo que va a pasar es que para esta área de ginecología debe haber un presupuesto. ¿De cuánto va a ser ese presupuesto? Pues va a ser el 40% del total que nos hayan dado. El total es de 2 millones, cuestión de que el 40% va a ser 800 mil pesos. Entonces, esta área va a tener un presupuesto de 800 mil pesos. La siguiente área, la siguiente área que va a ser esta de pediatría. Entonces, pediatría tiene, vamos a dejarla acá, pediatría tiene un 30%. Entonces, el 30% de un millón son 30 mil, que 300 mil. Ahora, el 30% de 2 millones, pues son 600 mil pesos. Ojo, porque esto debe funcionar para cualquier valor. No solamente para 2 millones, sino para cualquier valor. Entonces, se los estoy poniendo acá para que se note más o menos cómo debe quedar. El otro, nosotros vamos a decirle que tenemos, acá en traumatología, tenemos un 30%. Cuestión de que este 30% corresponde a otros 600 mil pesos. Si yo me doy cuenta, en este caso, ya repartí los 2 millones. ¿Por qué? Porque repartí 600 y 600, millón 200. Más 800, dos millones de pesos. Entonces, este es el caso de lo que debe pasar con el programa. No importa el valor que yo le ponga, él debe tomar, voy a dejarlo aquí para que nos quede. Él debe tomar siempre el 40% y se le debe mandar a ginecología, el 30% a pediatría y el 30% a traumatología. ¿Listo? Esa es como la idea inicial. Entonces, vamos a comenzar nosotros a trabajar desde App Inventor. Entonces, vamos a comenzar acá y vamos a ver que esta es nuestra App Inventor. My Projects, comenzar un nuevo proyecto y le vamos a dar Hospital. En el Hospital vamos a empezar. Entonces, ¿cuántas entradas tiene nuestro programa? Realmente, solo tiene una entrada. ¿Qué es cuál? Vamos a mirar, es esta parte de acá. La cantidad de dinero que ingresa al hospital, la cantidad de dinero que se invirtió, es la entrada. ¿Y cuántas salidas? Tiene tres salidas. Entonces, vamos a poner primero nuestra entrada. Nuestra entrada es un cuadro de texto. Entonces, vamos a poner un Textbox acá. Pero para que se vea más agradable, dijimos que vamos a Latchout y ponemos una regla horizontal para poder poner cosas una al lado del otro. Y ponemos nuestro Textbox aquí adentro. Aparte de eso, vamos y tomamos un Label para indicar que hace ese Textbox. Y aquí le vamos a escribir dentro de ese Textbox, en la propiedad Text, le vamos a escribir Inversión Total. Inversión. Acá en esta parte. Acá donde se ve el... En esta parte de acá. Listo. Inversión Total. Entonces, acá tenemos la inversión total y vamos a tener el valor dentro de este arreglo. Le vamos a decir que horizontalmente quede todo centrado para que sea un poquito más agradable. Listo. En este caso, ya tenemos nosotros nuestra inversión total. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer nosotros es a poner las salidas como tal. Entonces, vamos a poner lo mismo. Voy a hacer un arreglo horizontal para poner las tres salidas. Entonces, este sería... Uno sería Traumatología. Entonces, comencemos a mirar acá. Uno sería Ginecología, Pediatría y Traumatología. Voy a poner los tres labels. Este sería Ginecología. Donde le voy a cambiar es la propiedad Texto. No la propiedad Name. Cuestión de que a este le voy a decir... Traumatología. Dos puntos. Que se vea bien. Y luego voy a poner el otro label. Este label que está acá lo voy a inicializar en cero. Y le voy a cambiar el nombre. Entonces, le voy a decir acá Rename. Ahí está este. Ojo. Al label tres. Rename. Y en Rename le voy a decir Traumatología. El siguiente es Pediatría. Entonces, voy y pongo un label. Y ese label le digo que diga Pediatría. Pediatría. Pediatría dos puntos. Pediatría dos puntos. Perfecto. Y luego voy a ponerle un label al lado que va a decir cero. Y este label que dice cero, es el que voy a renombrar como Pediatría. O sea, cuando yo me refiera al código a Pediatría. Pediatría. Me voy a referir realmente es a este label que tiene ese cero. Vamos a poner otro label donde diga Ginecología. Ginecología. Y en Ginecología, no me faltó el dos puntos. Dos puntos. Y vamos a poner otro label. Donde en este label va a decir el valor de cero. Luego de eso, vamos a renombrar este label 5, Rename. Y le vamos a decir a él que este es Ginecología. O sea, cada vez que yo me refiera en el código a Ginecología, me voy a referir a este cero. Luego vamos a tomar este horizontal. O vamos a coger un vertical más bien. Tomemos un layout. Y tomemos un arreglo vertical. ¿Para qué me va a servir ese arreglo vertical? Para poner este. Para poner este. Y para poner este arreglo que estaba anteriormente. Cuestión de que a este arreglo, yo le voy a decir que en el ancho, le voy a decir que por favor tome toda la pantalla. Y que la alineación horizontal va a ser centrada. Con eso me van a quedar centradas los tres. Si yo quiero estas letras más grandes, pues también lo puedo hacer. Simplemente voy y le digo, venga, la letra es de 22. Lo mismo vamos a coger a este y le vamos a decir, la letra es de 30. Este la letra es de 22. Este la letra es de 22. Y este la letra es de 30. Perfecto. Y este la letra es de 30. Con eso se me va a ver un poco más grande. Listo. También voy a tomar estos arreglos que están acá. El arreglo horizontal que se ve. Y le voy a decir que la alineación vertical va a ser central. Para que se vea centradito esta ginecología. Voy a hacer lo mismo con este. La alineación vertical central. Simplemente, ¿qué va a hacer? Pues me va a centrar esta parte. Miremos. Miremos este traumatología. No se encuentra centrado. Cuando yo coja el arreglo horizontal y le diga que por favor me lo centre. Volvemos a mirar acá. Y ya nos damos cuenta que está centrado. Simplemente es como que la letra es de 30. Y aparte de esto, vamos a tomar y le vamos a poner un botón. Y ese botón debe básicamente ir centrado. Para que se vea bien. Entonces simplemente vamos a poner un layout. Le vamos a poner un horizontal. Lo vamos a montar dentro del horizontal. Y dentro del layout le vamos a decir que su ancho es de toda la pantalla. Y que la alineación horizontal debe quedar centrada. Entonces ya me quedó el botón centrado. Luego de esto, renombro el botón. Ni siquiera no lo renombro. Voy acá a donde dice text y le escribo calcular. Le damos calcular en mayúscula. Diciendo que ya me quedó el botón calcular. Si yo deseo llamarlo calcular, pues le pongo el nombre calcular. Y ok. Aquí ya tenemos nuestra parte gráfica. Si nosotros queremos ponerle una imagen de fondo, Entonces simplemente vamos y le vamos a escoger una imagen de fondo. Simplemente podríamos ir y decirle que me ponga un archivo. Selecciono el archivo y ahí me escogería una imagen. Y quedaría la imagen de fondo. Eso en dado caso de que se quisiera poner. Yo no la voy a... Realmente aquí quedó. Pero pues yo no la voy a dejar como fondo. Yo lo que voy a hacer es quitarle esa imagen de fondo a la pantalla. Simplemente era como para que ustedes vieran. Ojo, si yo le pongo la imagen de fondo, pues también debo ponerle imágenes de fondo parecidas a los... ¿A los qué? A los... A los arreglos horizontales para que no se vea feo. Vamos a dejarlo con Noni. Y lo que voy a... Si quisiera podría ponerle colores de fondo, como quiera. Vamos como para mantener un mismo estilo. Vamos a coger el primer arreglo. Le vamos a decir que... Este es un horizontal. Le vamos a decir que en su ancho es de toda la pantalla. Y le vamos a decir que, por favor, también no lo centre acá. Y con eso va a quedar totalmente centrado. Luego a este le vamos a poner 22. Para que el texto sea grandecito. Y a este también le vamos a poner 22. Para que sea más o menos parecido. Entonces, la idea es que cuando yo le dé calcular, él me diga de traumatología es tanto, de pediatría es tanto y de ginecología es tanto. Entonces, ahora sí. Ya tenemos las tres salidas, que son estas tres. Trauma, pediatría y ginecología. Y tenemos una que es la entrada. Entonces, vamos a comenzar a trabajar. ¿Cuándo quiero yo que el programa funcione? Pues, obviamente, cuando el usuario le dé clic al botón calcular. Entonces, vamos a ir acá a blogs. Y dentro de blogs, nosotros vamos a comenzar a buscar. ¿Qué vamos a buscar? Nosotros vamos a buscar esta parte donde se ve el botón calcular. Aquí. Y simplemente le damos clic a ese botón calcular. En ese botón calcular, entramos. Y ya tenemos qué va a pasar cuando le dé clic. Cuando le dé clic al botón calcular, lo que debe pasar es que vamos a tomar el valor de... Vamos a mirar aquí. Nosotros tenemos nuestra imagen. Vamos a tomar el valor total. El valor total de la inversión. Que, en este caso, dice que son 2 millones. En este caso, dice que son 2 millones. Y vamos a ver qué hacemos con él. Nosotros vamos a diseñar. Y este se llama textbox1. Vamos a renombrarlo como inversión. Inversión. Para saber que el total se va a llamar inversión. Entonces, cuando le dé ahí, yo le voy a decir, ah, bueno. Cojamos el valor que tiene inversión en su texto. Que es el valor que hayan escrito. Entonces, nosotros vamos a decir inversión.text. Y ese valor, ¿qué debe ser? Lo debemos multiplicar por 0.4. Para darle el área de ginecología por 0.40. Porque es un 40%. Recordemos que cuando yo quiero sacar un 40%, será por 0.40. Cuando yo quiero un 20, es un 0.30. Si quiero un 8%, pues será por 0.08. ¿Listo? En este caso es un 40%. Lo voy a multiplicar por 0.4. Simplemente le voy a decir en matemáticas. Voy a buscar la multiplicación. Y lo voy a multiplicar por 0.4. Entonces, aquí me quedó ese 0.4. Lo vamos a montar acá. Y lo vamos a agregar acá. Si llega a no funcionar con punto, pues con coma. ¿Listo? Este sería uno. El otro sería ya. Control-C, Control-B. Ya no sería por 0.4, sino por 0.3. Esto sería un 3%. Por 0.30. Él me pone un 0.3. No hay problema. Y el otro sería por 0.3. En ese caso, ¿qué pasa? ¿A quién doy yo asignarle? Entonces, el 40% se lo debo asignar a ginecología. Entonces, el 40% yo se lo voy a asignar a ginecología. Porque me lo dice la tabla. Entonces, el 40% ¿quién es? El 40% es este de acá. Entonces, vamos a buscar ginecología. Y le vamos a decir que en la propiedad text le ponga eso. Entonces, ginecología.text. Le vamos a asignar un 40% de la inversión. Luego, yo voy a buscar y me dice más. Me dice a pediatría. Le vamos a asignar un 30%. O sea, que a pediatría. Vamos a buscar a pediatría por acá. Pediatría. Pediatría en la propiedad text. Le vamos a asignar un 30%. Y como último, vamos a decirle que en ginecología, en la propiedad text, le vamos a asignar un 30%. Vamos a mirar si eso es cierto. Miren. En ginecología, en la propiedad text, le estamos asignando un. Uy, qué pena. Un 30%, como lo dice la imagen. Listo. Entonces, en este caso, ya se está asignando. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé clic? Pues, cada uno de los valores se me va a asignar. ¿Qué queda como trabajo de ustedes? Confirmar que esto está funcionando. Listo. Hacerlo ustedes. Verificar que eso está funcionando. Chicos, yo espero que haya sido una ayuda interesante, que lo puedan realizar. Y, pues, próximamente ya seguiremos con más tutoriales de App Inventor. Dios me los bendiga. Bendiciones. Y que tengan una feliz mañana.